Así que bueno, juntamos e hicimos como una vaca de plata, que no era mucha. Así que, bueno, así medio que surgió la radio. De todos modos, era una época muy, muy complicada a nivel económico. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tuvimos que comprar dos equipos de BHF como los que usan los taxistas para comunicarse. Y nos empeñamos en dólares ahí. Y cuando explota todo, fue una deuda tremenda por dos equipitos. Así, que no servían para ponerle transmisiones exteriores y eso. Pero no se justificaba a lo que era, digamos, tan pequeño lo que cubría esa inversión, a lo que nos terminó saliendo. Esa es de la que me acuerdo después. Básicamente, bueno, te decía, era como un sistema cooperativo. Nosotros sin saberlo. Que después se tuvo que constituir en un esquema societario más formal. Y se armó una SRL, que era lo que más convenía. Pero como para tenerlo legalmente colocado todo, que esté todo bien. Bueno, o sea, era muy complejo económicamente porque no sacabas plata de ahí. O sea, no había ganancias. Porque imaginate que la ciudad, la región, yo siempre dije, a mí me parece que no estaba preparada para tener una radio de rock todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando empezamos la programación... Sí, de hecho, hoy es algo raro de encontrar. Salvo, obviamente, rastreando que hay, por el tema de las multimedias, que son más horizontalizadas. Sí, está bien. Pero hoy, de hecho, es raro imaginarse una radio que tenés por ahí mucha más probabilidad de sostenerte o otra. Por eso te digo, no es que eran vanguardistas, estaban demasiado adelantados, me parece. Sí. Eso paga, es un costo, ¿no? O sea, sí, es un costo grande porque nosotros, por tanto pensar en el producto, porque amábamos lo que hacíamos. De hecho, justamente, era un sistema cooperativo y éramos todos hombres de orquesta. O sea, hacíamos todos de todo. Desde limpiar, operar la mesa de control, hacer los programas de locución. Y hasta lo que sea. O sea, trámites para que la radio esté bien a nivel impositivo, a nivel, digamos, legal con sus permisos y todo eso. Y esa cosa cooperativa, digamos, que toda la plata que por ahí entraba, por las primeras publicidades y demás, se reinvertía en equipos. No había otra forma. Entonces, los integrantes del grupo no sacábamos dinero de ahí. Claro. Bueno, de hecho, en mi caso personal yo dejé mi trabajo y dejé la facultad en quinto año. Para meterte ahí. Sí, sí, porque me atrapó la radio y me quedé ahí. O sea, por un lado, un desastre porque dejé una carrera en quinto año y por otro lado, hermoso, pues estaba haciendo lo que me gustaba. En mi caso, cada uno de los chicos tiene su historia particular. Claro. Una cosa hay que decir, la gran ventaja que teníamos era que todos, la mayoría, vivíamos en la casa de nuestro padre. Entonces, digamos que teníamos la cama y un plato de comida asegurado. Es que estamos hablando de un promedio de 23 años, ¿no? 22, sí. Entre 20 y 22 años. Claro. Bueno, había uno solo de los socios que era bastante más grande, que es quien finalmente nos hace el contacto con un técnico de acá de Neuquén, que es quien nos arma nuestro primer equipo. Eso ya en la calle Yrigoyen. Sí, sí, eso en la calle Yrigoyen que fueron los inicios. Después, en la misma calle Yrigoyen, como necesitábamos más espacio, alquilamos otra oficina en la planta baja, que era un local que daba la calle, y teníamos acceso a la terraza, que era donde poníamos el equipo. Pero era todo muy hecho a pulmón. O sea, hay anécdotas de cosas con la terraza esa que son increíbles. Cosas que hoy estás a un clic de tener información de cualquier grupo. Y, por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos varios métodos de contactarnos con la música nueva, que eran muy rudimentarios. O sea, ponele, con mucho esfuerzo juntábamos plata y se la dábamos a alguien que viajara al exterior, para que nos trajera lo que a él o a ella le pareciera que se estaba escuchando, no sé, en Australia. Porque se habían ido con una delegación deportiva de acá a jugar a la revista. Tráeme lo que veas en las bateas de discos, tráelo. Y un día cae un amigo con un disco de los Red Hot Chili Peppers, ¿viste? Y nosotros, así fue, ¿no? Y dijimos, ¿qué es esto? Es tremendo. Pero no sabemos nada de estos tipos. Y en el sobre interno del disco decía una dirección y un teléfono a dónde comunicarse en California. Y dijimos, vamos a llamar. ¿Y cómo llamamos? Una llamada internacional no tenemos para pagar el alquiler, ¿entendés? Bueno, no hagan esto en sus casas. Pero subimos a la terraza, pinchamos un teléfono y llamamos a Estados Unidos. Y, bueno, uno de... ¿Alguien hablaba inglés? Sí, 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 uno de nuestros compañeros hablaba inglés, bien fluido. Se comunicó, dijimos que íbamos en una radio en Neuquén, en la Patagonia, en la Argentina. Le dimos un número de fax de un kiosco que quedaba en la esquina. Y nos mandaron toda una data por fax. Y ahí teníamos data del disco que nos habían traído también de afuera. O sea... ¿Te acordás qué disco es de los Chili Peppers, ¿no? Sí, el Red Hot, Blood and Magic.